Nos han dicho que tenemos que hacer una especie de ofrenda ¿Y cómo te lo vamos a hacer? ¿Qué es? ¿Ya te dio miedo? ¿Ya te dio miedo? ¡Wow! ¡Qué hermoso! Estamos encontrando aquí, subiendo nada para subir unas escaleras Quiero ir por allá Qué impresionante el lugar que acabamos de encontrar ¡Wow! ¡Wow! No puedo creer que eso estuviera en medio de la nada Qué hermoso, ¿no? Parece, parece Uncharted Por aquí hay otro, no sé, ¿cómo se llamará? Otra cueva o algo así Al menos tengo la seguridad de que por aquí ha entrado Willer y Adrián Mira, 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 alumbra por si acaso, porque hay cosas, veo cosas raras ¿Ves? ¿Eso hay qué es? Sí, son de avispas ¿De avispas? Pero mientras no las molestes, no hacen nada Hasta ya estoy sintiendo cosas en la pierna ¡Oye, qué loco! Bueno, aquí no hay nada ¡Uy, mira! ¡Uy! Cuidado acá porque está bien rajado Mira por ahí, mira por ahí Hay otra escalera y hay una campana ¡Es difícil! Veamos Aquí tenemos otra vista ¡Wow! ¡Qué hermoso! Estamos encontrados aquí, subiendo nada más las últimas escaleras Quiero ir por allá Quiero ir por allá ¿Hacia hasta abajo? Oye, en serio ¿Qué hay ahí? ¡Ah! Ya, ese es el lugar donde vamos a estar Es la otra torre, digamos Miren qué hermosa vista ¡Wow! 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 ¡Corinándome! Oye, no, en serio, en serio ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Me va a ahogar tiborita! Así de miedoso se ve ¡El miércoles! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, y todavía ibas a seguir corriendo hacia aquí ¡Oh, bien! Y mira aquí de sus amigas las avispas ¡A la miércoles! ¡Ay, mira cuántas hay! ¡Ay, mira cuántas hay! ¡Ay, ay! ¡Me asustaste! ¡Mira esto! ¡Me asustaste! ¡Mira aquí! ¡Sí, pues! ¡Eso es lo que te estoy diciendo! Aquí arriba hay nidos de avispas Por todos lados ¡Qué increíble! Y aquí vamos a grabar una rutina. ¡Cómo rompió Cristal! ¡Hola Cristal! Nuestra compañera. Bueno, ya estoy listo para grabar. Así que aquí va a salir contenido increíble en realidad. Miren, miren nada más estos detalles aquí. Qué curioso todo esto. Y eso no es todo. Aquí viene la parte más impactante de todas. Y es que tenemos un subterráneo. Y ya vamos a bajar en breves. ¡Hola! Son tumbas. Miércoles. Ahora vamos a hacer los frenos. ¿Cómo? ¿Cómo vas a hacer la ofrenda? Nos han dicho que tenemos que hacer una especie de ofrenda. ¿Y qué es lo que le vamos a echar? Pisco. Le vamos a echar pisco aquí al lugar, ¿no? Como para que no nos dé mala suerte o algo así. De repente quieren más pisco. De repente quieren tomar un poquito. ¡Ya hay nomás ya! Qué miedo iluminar aquí. Miren, esta es la iglesia por fuera desde otra vista. Miren qué increíble. Miren esos detalles, esos rostros. Miren los rostros.